Meditación Durante esta meditación te centrarás en la respiración. Esto calmará tu mente y relajará tu cuerpo. Recuerda que en meditación nunca hay nada correcto o incorrecto. Cualquier experiencia durante esta meditación estará bien para ti. Intenta no forzar que algo suceda, tan solo observa. Comienza encontrándote en una posición cómoda, pero que a la vez te ayude a mantenerte consciente y despierto. Sentado, sentada en el suelo, con tus piernas cruzadas, podría ser una buena postura. Cierra tus ojos o mantén tu mirada concentrada en un punto en la habitación. Rota tus hombros lentamente hacia adelante y luego lentamente hacia atrás. Inclina tu cabeza a un lado y luego al otro, azorcando tu oreja izquierda a tu hombro izquierdo y luego tu oreja derecha a tu hombro derecho. Relaja tus músculos. Tu cuerpo continuará relajándose mientras continúas con la meditación. Observa tu respiración. Fíjate en cómo tu respiración fluye dentro y fuera. No hagas ningún cambio en tu respiración. Simplemente observa cómo tu cuerpo respira de forma natural. Tu cuerpo sabe cuánto aire necesita. Permanece sentado, sentada, tranquilamente. Observando con tu mirada interior cómo tu respiración invita el aire a entrar y salir suavemente de tu cuerpo. Cuando tu atención empiece a vagar, como hará, simplemente enfócate otra vez en tu respiración. Observa cualquier pensamiento disperso, pero no te detengas en él. Simplemente deja que ese pensamiento pase. Observa cómo tu respiración continúa fluyendo, completamente tranquila. Observa las fases de una respiración completa. Desde la inhalación a la pausa que sigue, a la exhalación y la pausa antes de tomar otra respiración. Pone especial atención en observar las pequeñas pausas entre cada respiración. Siente el aire entrando por tu nariz e imagina el aire fluyendo a través de tu cavidad nasal hasta lo más profundo de tus pulmones. Cuando los pensamientos irrumpan, déjalos pasar y vuelve tu atención a tu respiración. Observa el aire dentro de tu cuerpo tras inhalar, llenando tu cuerpo suavemente. Observa cómo el aire se vuelve más pequeño después de exhalar, como el aire abandona tu cuerpo relajándolo. Siente tu pecho y estómago subir y bajar suavemente con cada respiración. Ahora, al inhalar, cuenta silenciosamente, uno. Cuando exhales, cuenta uno. Espera a tu próxima respiración, cuenta de nuevo. Uno. Exhala. Uno. Exhala. Inhala. Uno. Inhala. Exhala. Uno. Continúa contando cada inhalación y exhalación como uno. Continúa contando cada inhalación y exhalación como uno. Mira cómo es tu respiración ahora, apacible y serena, y lo relajado que se siente tu cuerpo. Ahora es momento de despertar tu cuerpo y mente con mucha suavidad. Mantén tus ojos cerrados o ciérralos ahora y observa los sonidos alrededor tuyo. Siente el suelo debajo de ti. Siente el tacto de tu ropa contra tu cuerpo. Mueve los dedos de las manos y de los pies. Encoge tus hombros suavemente. Abre tus ojos. Y mantente sentado por unos momentos más. Extiende tus piernas y estira tus brazos y piernas suavemente. Mantente sentado, sentada, por unos instantes más. Disfrutando de cuán relajado, relajada te sientes. Y experimentando un nuevo despertar consciente de tu cuerpo y mente, regresando poco a poco a su nivel normal de actividad. Levántate despacio ahora hasta ponerte de pie. Y continúa con el resto de tu día sintiéndote lleno, llena de esta nueva energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!